Esto no es más ni menos que mostrar que esta parte, que es una barrera psicológica respecto al tema de la recarga de las unidades eléctricas, ya está diseñado. Ya está diseñado además en clave de trabajo colaborativo. Lo estamos haciendo en estaciones ANCAP. Lo estamos haciendo como hicimos hace un año en la primera de esta ruta que fue en Maldonado. Lo estamos haciendo trabajando con ANCAP, estamos recorriendo este RAID justamente con la Presidenta ANCAP, mostrando que aquí está el Estado organizado, las empresas públicas organizadas, dando una alternativa energética en este caso un servicio, por eso esto es una estación de servicio, porque va a prestar el servicio de recarga eléctrica. Y en definitiva, lo que va a pasar en el mundo está pasando en Uruguay. En Uruguay ya está diseñado. ¿Tomaron la decisión de hasta el 21 de marzo que sea de forma gratuita? Sí, era más fácil darlo en forma gratuita para el volumen de autos que se esperan venir, en particular cuando viene un turista. Viene un turista, no le van a decir, no, me lo vayan a una oficina comercial de UTE y compre una tarjeta. Estas tarjetas, digamos, son las que van a permitir toda la parte de gestión de la recarga. Es mucho más sencillo, digamos, dar la señal de que en forma promocional hasta esa fecha esto va a funcionar de esa forma. Por supuesto que para lo que son los taxis no aplica la gratuidad. Ya tuvieron bastante tiempo los prioneros energía gratuita en forma promocional. Además, financiamos parte importante del costo de inversión. Y para los futuros taxis en clave de lo que está proponiendo la Intendencia Municipal de Montevideo, que es los próximos taxis y el recambio de taxis sea eléctrico, ya hemos dispuesto que la energía eléctrica va a salir la mitad en forma promocional hasta el año 2020. En definitiva, la mesa está absorbida. ¿Cuál es la relación de costo con respecto a la nafta o el gasol? Básicamente, en las unidades eléctricas lo que tenemos chequeado, y además tenemos en este momento casi 24 taxis, 4 de ellos que están desde el año 2014 absolutamente chequeados, anda en la octava parte el costo operativo por kilómetro. Por tanto, hagan la cuenta de lo que es un auto convencional, lo dividen por 8, eso es lo que sale por kilómetro. Pero después, cuando vamos a la cuenta de lo que es el mantenimiento, porque no hay pistones, no hay bielas, no hay todas esas cosas que necesitan aceite y se rompen, el auto eléctrico anda por la mitad. Eso hace que en la vida útil el costo operativo anda en el 70% más barato. O sea, digamos, uno le sale solo un 30% de lo que gastaría en otra alternativa. Y además, en algunos casos, cuando tienen el beneficio de la exoneración por proyectos de inversión, además terminan casi pagando esa diferencia de costo de inversión, la termina pagando el incentivo a la inversión. Por tanto, ya están todos los instrumentos, tenemos el arancel externo común en cero, tenemos el IMESI puesto en una mínima expresión de 5.75. Tenemos la decisión del Congreso de Intendentes, que es muy importante en el sentido de que se equipara el costo de las patentes de los autos eléctricos a su equivalente de motor convencional. Porque como la patente era en función del costo de inversión y el costo de inversión es mayor, evidentemente eso es una barrera que también está derribada. En definitiva, está todo resuelto, ya está todo planificado, ahora hay que esperar. La demanda va a ser la que va a mandar y en ese sentido tenemos que estar atentos y dando soluciones.